de que los ricos paguen más. Sobre todo porque así, pues tanto socialista ladrón que ha robado tanto dinero de todos, al menos que pague un poquito a través de impuestos. Lo que pasa es que con el tema de que los ricos paguen más, pues se hace una demagogia bastante casposa. Si a todo el mundo le pones un impuesto del 10%, pues entonces los ricos pagarán más. El que gana mil, paga cien, y el que gane un millón, pagará cien mil. Oiga, cien mil es más que cien. Así que el rico estaría pagando más. Que quieres utilizar el concepto ese que decía la ministra, una fiscalidad progresiva. No solo que los ricos paguen más, sino que paguen en porcentaje mayor. Entonces dices, bueno, pues el que cobra poco que pague el 10%, el que cobra mucho que pague el 40, 50, lo que tú quieras. Puedes poner el sistema que te dé la gana. Ahora bien, cada sistema tiene sus consecuencias. Primera consecuencia. Si tú pones en un país una fiscalidad enorme para los ricos, por ejemplo, un 75%, como hicieron en Francia, 75% que paguen los ricos. ¿Qué pasa? Pues que los ricos se te van a otro país. Porque resulta que estamos en una Unión Europea donde la gente se puede mover. Y pueden hacer, por ejemplo, lo que han hecho algunos youtubers. Dicen, ah, que tú me quieres cobrar una pasta por lo que gano yo para luego dilapidarla en chorradas. Pues no, me voy a vivir a Andorra. Entonces, nos podrá parecer bien o mal moralmente. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que no hay modo de impedirlo, salvo que estés proponiendo que nos vayamos de la Unión Europea y que no haya movilidad de la gente. ¿Eso lo vas a proponer? No. Pues entonces deja de decir chorradas. Porque si tú pones un impuesto a los ricos aquí altísimo, pues se te irán a vivir a Francia o a Portugal, que lo están haciendo ya muchos, porque es que en Portugal resulta que tienen un impuesto más bajo. Con lo cual, ¿a ti qué te interesa? ¿Que el rico cotice un 75% aquí y se te vaya? Es decir, que recaudes cero. ¿O que te cotice aquí un 50% y que se te quede? ¿Y que al menos recaudes algo? Oiga, pues yo prefiero que recaude algo. Pero luego hay otra demagogia brutal, que es con los números. Dicen, el impuesto de patrimonio que lo quitan en Andalucía, 80 millones de euros. 80 millones de euros recaudados en un año por el impuesto de patrimonio en Andalucía. Y pone usted el grito en el cielo. Para empezar, el impuesto de patrimonio lo quitó el Partido Socialista en 2012, creo recordar. Y luego lo volvió a meter Rajoy. Si lo quitó el Partido Socialista en 2012, pues hombre, alguna razón habría, ¿no? En época de zapatino. Pero 80 millones es lo que se fuma cualquier socialista de tres minutos. Por ejemplo, Pedro Sánchez regalando 130 millones de dólares a Bill Gates en un día, para hacerse una foto. Y le ponen en un día frente a 80 millones que se recaudan en un año. Mire, ¿sabe usted cuál es la mejor manera de que los ricos paguen más? Deje de tirar su dinero, el de los ricos y el de los pobres. Nos están ustedes saqueando. Para el final, gastárselo en porquerías. Ese es lo que tienen que abordar.